Hoy quiero hablar de mi experiencia en Abril Vídeo 2000 Pero ya he hecho muchos videos aquí adentro y a mí me gusta salir Y además me encanta Santiago, así que vamos Para que puedas entender primero tengo que contarte la razón por la cual yo partí este desafío de Abril Vídeo 2000 Sentí que me estaba estancando con el contenido Llevaba varios meses publicando muy poco y también sentí que no estaba mejorando Y a mí me encanta hacer las cosas para mejorar, desarrollarme en mis actividades Y este desafío es una gran forma para poder mejorar en edición, en grabación y en contar una historia Lo más importante de estos videos es narrar una historia Y por otro lado tengo mucho material que he grabado y que no he publicado Y mi intención también era aprovechar de adelantar ese material 15 metros en parte Y un cál race Y a ya la de la gira Que voy a hacer una pequeña multitud daha en cada una Y creo que es muy importante Pero luego luego el primer metro Luego ya está bien pensé que iban a llegar tantos pero había una cosa con la que yo no contaba y así funciona la vida, que iba a tener un viaje un viaje de trabajo a lugares donde no iba a tener internet pero ya había lanzado el desafío cuando resultó eso así que tenía que hacerlo porque el mayor problema de hacer un video al día, no es esto no es la grabación, es la edición porque son muchas horas 2, 3, 5, incluso 10 horas frente al computador y dejarlo como a mi me gusta porque además yo soy bastante perfeccionista hoy se me está empezando a hacer de noche y yo quería hacer un timelapse del atardecer desde la cima de mi edificio que es muy bonito ahí y es difícil hacer estos desafíos porque uno le tiene miedo al fracaso y no hay que tenerle miedo al fracaso el fracaso es simplemente querer hacer algo y no lograrlo y uno aprende de esos errores uno tiene que aprender a fracasar rápido y ahora por ejemplo fallé en un video me atrasé en un día y este vlog va a ser episodio 16 y 17 y así me pongo al día porque tengo que ser capaz de aprender de los errores lo corto aquí y me voy a una cosa nueva oye y se prendió esta luz roja aquí estoy todo rojo y lo que he logrado con este desafío yo siento que es mucho he podido por ejemplo ponerme al día con varias cosas que tenía hace mucho tiempo sin publicar el video del reactor nuclear la visita al GMT he estado editando muchísimo las personas que han estado conmigo estos días lo saben cada momento que tengo me pongo a editar lo otro que yo no sabía que iba a ser tan potente en este desafío es que iba a poder compartir con varios youtubers Arte Visual, Charlie Labs, Bunker Maker, Star3 y WikiSeba es genial poder conversar con ustedes todo el tiempo y apenas tengamos la posibilidad de estar todos en Santiago es muy probable que nos juntemos así que también ha sido algo potente de este desafío y ya me estoy quedando sin luz estoy buscando la luz todo el rato y lo otro que para mí me encanta son los comentarios que ustedes me dejan me llenan mucho me motivan a seguir haciendo esto a seguir esforzándome es emocionante cuando hay gente que me dice que yo los motivo a hacer cosas diferentes compartir perspectivas me encanta y si te gustan los vlogs hay un canal que yo estaba mirando bastante últimamente y lo quiero recomendar Sauce Babilonia hace unos vlogs muy entretenidos voy a dejar uno de sus videos y acá abajo va a estar su canal para que vayas y te suscribas y les deje en los comentarios que llegaste por Astro Vlogs y si tú tienes otro canal de vlogs que te guste déjalo también aquí abajo ¿Qué otros vloggers tú sigues? nos vemos en la próxima